Hola que tal compañeros y televidentes, con el hurto de una motocicleta en el barrio La Vitoria que quedó grabado en video, iniciamos esta sección del ente nocturno mientras usted descansaba. En este video obtenido por el ente nocturno se logró captar justo el momento cuando dos delincuentes llegan hasta el frente de la casa del docente Juan Sebastián en el barrio La Vitoria y después de solo dos minutos logran desbloquear el seguro de la motocicleta marca Suzuki y la hurta. Yo acababa de llegar a la casa, dejé la moto y parqueé y le pregunté a mi mamá si guardaba la moto o si prendiera la luz, me dijo que no, que no prendía la luz que ella estaba pendiente y pues se robaron la moto en 5 segundos, yo estaba en el parque, me llamó y me dijo que si yo me había llevado la moto y se la robaron. En los videos del sector también se puede apreciar que los dos delincuentes van acompañados de una motocicleta y un vehículo particular quienes escoltan al automotor cuando lo están hurtando. La moto duró ahí 20 minutos, no duró más, de pronto ya me estaban ahí analizando, me tenían ya pisteado, yo trataba de no dejar la moto, les digo que no es el papaya porque hay mucha, mucha inseguridad. Solo 15 minutos después del hurto llegó el equipo periodístico del ente nocturno y la policía nacional donde el docente Juan Sebastián Rey colocó la respectiva denuncia. En un incidente ocurrido a la entrada del barrio Los Estoráques, un motociclista atropelló a un transeúnte causando un accidente que dejó tres personas heridas. Al lugar llegaron las ambulancias de emergencia, quienes de inmediato llevaron a dos de los heridos quienes presentaban heridas de mayor gravedad, mientras que un tercero, quien presentaba heridas en diferentes partes de su cuerpo, esperaba a las autoridades respectivas para rendir su indagatoria de los hechos. Este es el momento en que llega el equipo periodístico del ente nocturno a la carrera 17 con calle 26 del centro de la ciudad. Varios agentes de policía suben, según denuncia de la comunidad, a un sujeto a la patrulla, no sin antes golpearlo y ultrajarlo por los agentes del orden. Al querer indagar el equipo por lo sucedido con las autoridades de policía, la respuesta de los uniformados es que ellos no respondían por la presencia del equipo periodístico en el sector. Y ante la pregunta de lo sucedido, no hubo una respuesta clara. Con la cámara de Cristian Suárez, informó para el Ente Nocturno, Daniel Pedraza Mantilla.